¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí les habla Lulu VZ y voy a mostrarles el día de hoy cómo hice los efectos especiales con la máscara de Spacey. Primero les voy a explicar un poquito de cómo funciona la máscara. Aquí la tengo y la máscara lo que hace es seguir con la mirada la cámara y eso es porque sus ojos son cóncavos, lo cual quiere decir que son como profundos y dependiendo del ángulo éste va a dar la impresión que está mirando hacia la cámara. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primero me grabé usando la máscara e hice algunos movimientos y después lo edité en Photoshop. Ahí les voy a mostrar cómo lo hice. Primero tenemos la máscara puesta y hay que hacer algunos movimientos, así como un bailecito o alguna cosa. Y luego vamos a hacer el efecto en Photoshop como si pestañeara y moviera la boca. A continuación vamos a ver cómo fue que se hizo. Ok, entonces, ahora nosotros tenemos nuestro video y lo que vamos a hacer con este es simular qué pestañea o que mueve la boca o ambas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar este video a Photoshop y en Photoshop se nos va a abrir así. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a abrir, o sea, vamos a crear una nueva capa justo arriba del video. Esto van a ser nuestros como frames y vamos a ponerlo justo donde queremos que el personaje pestañee o eso. Vamos a hacer que pestañee acá. Justo cuando gira la cabeza para que se vea más natural. Entonces, aquí tenemos que hacer que nuestro... Tiene que ser un frame de un... O sea, solo un fotograma, ¿cachai? Solo uno. Para que no quede como descuadrado del resto de la animación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seleccionar el color que está en el video, en la imagen. Y vamos a simular como que el párpado va bajando. Y como igual de por a simular los errores que tengamos en este movimiento. Así que va a pasar... Va a ser piola. Aquí, en este siguiente fotograma, vamos a insertar otra capa. Hacemos lo mismo. Lo dejamos solamente de un frame. Ahí. Acercamos. Y esta vez cerramos el ojo. Así... Seleccionamos los colores que están alrededor. Hasta lograr este... Como... El mismo tono o la misma textura que tenga. También por acá porque aquí también ya está cerrando el ojo. Y luego un poco de pestaña. Pup, pup, pup. Y pintamos aquí. Ajá. 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 Entonces va a tener este efecto como de... De que está pestañeando y tiene vida. Bueno. Entonces, si... Se dan cuenta. Así es como funciona la cosa. Y después... Ehm... sería básicamente lo mismo ponemos otra capa y tratamos de simular como este volumen que acá vemos que es más clarito como justo el borde y abajo más oscuro entonces vamos a empezar por la parte más clara como que está cerrando la boca, seleccionamos este color y de ahí empezamos de poquito como a como a camuflarlo igual lo estoy haciendo en la rápida si esto se hace como con con paciencia podría quedar bastante mejor pero es solo un experimento rápido que hice y si fijan acá es como vamos a hacerle un par más ahora vamos a simular como que se como que cerró la boca bueno se ve muy papiche así que vamos a vamos a vamos a alisar todo lo que es la boca y luego elegimos color oscuro color claro no no el color claro debe ir abajo más o menos básicamente eso ahora con un buen escenario con el traje completo y todo vamos a tener el resultado que se mostrará a continuación hola mi nombre es spacey mi objetivo es desbloquear el núcleo y derrotar a fidel espero que no se hayan asustado mucho la idea es que ustedes conozcan qué es lo que está detrás de todo este trabajo de animación más trajes reales como se hacía básicamente el al antiguo en el cine que muchos se editaban así así que espero que lo hayan disfrutado y pueden seguirme en mi denart mi facebook o alguna de las otras páginas que muestre aquí y pueden encontrar los links en la descripción del vídeo espero que se suscriban y les haya gustado esto adiós